No se escucha, ahora otra vez, otra vez Gladys, Gladys Oye, ¿qué pasa con las chicas? Aquí en el escenario, la voz sensual del guayno moderno Gladys, Gladys Cajahuanca Esa hermosa melodía Cuando te conocí, pensaba que eras una buena mujer Lastimosamente, me resulta falta Oye, William, a la vía Y para la señora Elizabeth Baco Estadio Aromático, solamente falta pocos minutos Abel, Abel Micro, por favor Juan Eiser, el hombre de las 36 cuerdas El Baco Ahí está el maestro Batería Electrónica Otro gran maestro Ancachillo de corazón Hola, vamos Vamos Gladys Por primera vez Gladys Cajahuanca chiveando con Castillo Vamos Gladys Huancabelica te quiere Aquí está A ver, vamos Y las palmas Las palmas Arriba 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 Ahí está Cuando te conocí Los huevos nuevos para Huancabelica Un grito chica William Arriba William Arriba William Arriba Wow Cuando te conocí Cuando te conocí El señor Valerio Cuando te conocí, me enamoré de ti Pensaba que nunca más iba a llorar Iba a sufrir Pensaba que nunca más iba a llorar Iba a sufrir Oye Juanito, besa Cuando te conocí, me enamoré de ti Pensaba que nunca más iba a llorar Iba a sufrir Pensaba que nunca más iba a llorar Iba a sufrir Y ese rito sigue Cuando te conocí, pensaba que nunca más iba a llorar Pero hoy, pero hoy lloro mal ¿Por quién? Porque el corazón tiene que amar A quien no lo ama Ya no llores Gladys La vida es así ¡Qué sentimiento! ¡Sí, sí! Ella es Gladys Cajahuanca Adolfo Alangia Yo que siempre soñé Y yo que siempre juré Que ella no iba a tomar por tu amor ¡Salud, salud, salud! Y hoy tomo mal Que ella no iba a llorar Que ella no iba a llorar por tu amor Y hoy tomo mal Y hoy tomo mal Que ella no iba a llorar por tu amor Y hoy tomo mal ¡Ya no vamos! ¡Ya no lloraré! ¡Ya no sufriré! ¡Pronto me iré! ¡Y te olvidaré! ¡Ya no lloraré! ¡Ya no sufriré! ¡Tonto me iré! ¡Y te olvidaré! ¡Y ahí está! ¡La calidad! ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Arriba! 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 ¡Oh, Juanita Mesa! ¡Producción de Mesa! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Eh! ¡Oye, hey! ¡Oye, Pepe! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Qué ganó hoy! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Las mujeres ganamos! ¡Qué dicen las mujeres! ¡Qué ganó hoy! ¡Los hombres o las mujeres! ¡El silbido de las mujeres! ¡El silbido de los hombres! ¡Los hombres! ¡Van ganando los hombres! ¡Van ganando los hombres! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa! ¡Quién gana! ¡Las mujeres o los varones! ¡Ey, son los varones! ¡Bien! Un grito a las chicas Ya va luchando, despierta, despierta William Un servidor de barones bien fuerte Un grito a las chicas Así, las mujeres, arriba los varones, abajo ¿Qué dicen los varones? Arriba las mujeres, arriba las mujeres Encima los varones De vez en cuando Y somos el foro del escenario Los chibonitos Un saludo muy especial Para la profesora Mary Muchísimas gracias por ese cariño Un saludo para su esposo